¡Muy buenas a todos! Bienvenidos una vez más a un vídeo de Reptil Moon. En el vídeo de hoy os vamos a enseñar los cuidados básicos de la rana Pac-Man. Y también vamos a aprovechar para cambiarla de terrario, ya que el que tiene actualmente se le ha quedado pequeño, así que lo vamos a pasar a este. Lo primero que tenemos que saber de esta rana es que tiene una estimación de vida de alrededor de unos 6 a 10 años. Se ha visto casos de ranas Pac-Man que han llegado a los 10 años y hay otras muchos que se han quedado en 7 o incluso en 6 años. Lo primero que tenemos que hacer para cambiarla de sitio va a ser preparar su nuevo terrario. En este caso es un recipiente, es un tupper de plástico que va a estar aquí provisionalmente alrededor de dos meses hasta que le haga el terrario definitivo, que va a ser un terrario de cristal que tendrá unas dimensiones más o menos, igual de un poquito más grandes que las de este tupper. Entonces vamos a empezar a prepararlo. Bueno, a las Pac-Man necesitan tener un porcentaje de humedad entre un 80 y un 100%, así que con eso tendremos que pulverizar lo que es el terrario dos o tres veces al día. Y como veis, yo le estoy poniendo el sustrato bastante mojado. Bueno, que sepáis que se puede hacer de dos maneras. Se puede poner sustrato, que puede ser fibra de coco, pigmus, musgo... Y también se puede hacer de otra manera, que sería no tener ningún tipo de sustrato y llenar el recipiente con un par de dedos de agua. Lo suficiente para que nuestra rana no se ahogue. Eso serían las dos opciones del terrario. Como veis, no tiene mucha decoración, básicamente no tiene ninguna. La Pac-Man es un anfibio que no se mueve mucho, no tiene mucho movimiento durante el día ni durante la noche. Es un animal nocturno, pero, por ejemplo, lo veréis, como lo veis aquí, ahora mismo es de día, y él tiene los ojos abiertos. Y siempre ha sido... es un anfibio muy tranquilo y muy parado. Entonces, no necesita que le pongamos un terrario con unas dimensiones muy grandes. Con esto sería más que suficiente para el día de mañana. Así que, bueno, vamos a ello. También decir que tienen bastante mala leche, son unas ranas muy voraces. Comen, yo diría que casi todo lo que le pongas enfrente de la boca. Pero, como todo, tenemos que tener un control y darle alimento variado. Se le pueden dar pinkies, en estado adulto incluso llegan a comer ratones. Aunque no es muy aconsejable, siempre se le puede dar alguno, uno cada dos meses o uno cada tres meses. Pero, todo en su medida, sin abusar. Pero, por lo demás, come muchos peces, grillos, zopobas, cucarachas, incluso un trozo de pollo, un trozo de pechuga. Eso también tenéis que tener en cuenta que hay que suplementarlo siempre, o por lo menos dos veces a la semana, con calcio y con vitaminas. Yo suelo hacer, una vez a la semana, utilizo las vitaminas y otra vez a la semana utilizo calcio. En una o en dos presas y así va de lujo. Porque necesitan unos aportes vitaminicos. No necesitan una luz, no necesitan radiación UVB. Le podéis poner, como tengo yo, por ejemplo, en este caso es un acuario pequeñito. Y simplemente, con la claridad que entre por una ventana, no directamente, podrían estar perfectamente. Vamos a disponernos a sacarla de ahí, a ver qué tal. Esto, supuestamente, es su recipiente donde ella se tomaba sus baños de agua, pero como veis, se le ha quedado pequeño. Mirad qué color tan chulo tiene. Preciosa, ¿verdad? Bueno, vamos a pasarnos para aquí. El agua es importante. Bueno, primero la vamos a dar un bañito. El agua que utilicemos en nuestra rana, tanto sea como para pulverizar o en el recipiente donde ella se va a bañar, el agua tiene que ser o embotellada o el agua que esté tratada con algún tipo de tratamiento. Por ejemplo, yo utilizo uno que es para las peceras de los peces y siempre me ha ido bien. Así que tenemos que intentar no darle agua que contenga ningún tipo de químicos ni nada, porque ellas, la manera que tienen de beber agua es absorbiéndolo a través del cuerpo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso, más que nada para evitar enfermedades. Vamos a pasarla al recipiente este con agua para limpiarla un poquito y pasarla al nuevo terraria. A ver si se está tranquila ahí, un ratito. Como veis, ahora se ve un poco mejor. Es bastante grande y bastante voraz. Como habéis visto, he intentado comerme el dedo. La vamos a pasar ya directamente, ahora depende antes de que se me escoñe por aquí. Y bueno, normalmente lo que más le gusta es tener el sustrato bastante húmedo para poder enterrarse, porque aquí la veis que es una rena que está bastante grande, pero suele tener una cuarta parte de su cuerpo fuera del sustrato. Y a veces incluso ni eso. A veces ves este terrario y no hay nada. Está totalmente escondida. Es un puntazo que tienen ellas. Se esconden totalmente. Bueno, y como veo que no os quiere dar la cara, despido el vídeo. Espero que os haya gustado. No olvidéis darle a me gusta y compartir. Un saludo y hasta otra.